¿Cuál es la posibilidad de que no haya lista unidad? Nosotros estamos buscando eso. Si no hay lista unidad, voy a armar una lista y le voy a ganar a todos. No, no, ella ya ha dicho que no, yo creo que no. Ya está para conducir una totalidad y no solamente el partido justicial. Siempre hay que tener paciencia con los jóvenes. Siempre hay que tener paciencia. Especialmente los adultos tenemos que tener paciencia con los jóvenes. Parte de lo que nos pasó es que algunos de los nuestros no votaron nuestra forma. Y no vamos a cerrar en nuestra militancia hasta que todos los compañeros peronistas vuelvan a votar la fórmula peronista. Si los peronistas recuperamos todos nuestros votos, claramente volvemos a ser mayoría en este país. Pero a los 15 días de estar en el gobierno, produjo el hecho más brutal que puede producir un gobierno bigánico. Que es aumentar el precio de la comida. No nos tenemos que poner muy exquisitos en quién va a ser el próximo presidente de nuestro partido. Acá lo que necesitamos es elegir un compañero que tenga un solo requisito. Que el año que viene lo acompañe a Macri a Dabos. Ustedes tienen ahora una interna para los cargos partidarios. El año que viene van a tener una interna para los cargos selectivos. Y es necesario que haya. Porque es necesario que aparezcan los mejores compañeros que van a conducir las mejores propuestas que vamos a ir pensando en todo este año.